La Red de Violencia Intrafamiliar de Pérez Celedón organizó el conversatorio sobre el control de la convencionalidad en el marco del reconocimiento del Estado costarricense en relación con la erradicación de la violencia contra las mujeres. La cita fue en el Salón de Actos de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón y contó con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes. Esto porque en el Cantón Generaleño, en el Juzgado de Familias, se atienden unas mil denuncias al año, solo en el caso de violencia contra las mujeres. Realmente estamos muy contentos por la Defensoría, el apoyo que nos han brindado para poder capacitar el día de hoy y traer a una expositora, como es la Defensora de los Habitantes. Para nosotros es muy importante porque vemos que el trabajo que estamos haciendo en el Cantón se está visibilizando en pro de los recursos que podemos obtener, humanos y también económicos, en la zona a favor del combate de la violencia contra la mujer. Parte de las funciones que tiene la Defensoría de los Habitantes es la promoción y divulgación de los derechos, entonces también promover la erradicación de la violencia contra las mujeres. Básicamente el día de hoy pues es una convocatoria que se nos hace para participar en la red de violencia que está conformada como una de las instancias que tiene el Estado costarricense para atender las situaciones de violencia que sufren las mujeres y precisamente la Defensoría participa en este foro de redes de violencia, entonces la intención es que hoy las personas que la integran, que son de distintas instituciones, conozcan los alcances que tiene la legislación en materia internacional y en materia nacional para erradicar la violencia contra las mujeres. También se habló sobre la educación y presentación del informe final con recomendaciones sobre aseguramiento y atención prenatal, el hostigamiento sexual y otros. Básicamente la Defensoría hoy va a tratar algunos temas muy generales de derechos humanos, que es importante que las y los funcionarios públicos manejen el tema de los derechos humanos y por qué es importante la defensa de los derechos cuando hacemos gestión pública y cuando atendemos a las personas usuarias de los servicios públicos. Y también pues es importante que se conozcan algunos temas sobre los que ya los organismos internacionales han dado cuenta al Estado costarricense. Por ejemplo, el informe de la CEDAO, que salió ahora a finales de julio, donde el Comité contra la Discriminación de las Mujeres le recomienda al Estado una serie de observaciones en materia de justicia, en materia de educación, en materia de calidad de vida, en materia de violencia. Y es importante que los funcionarios que integran las comisiones de género de las distintas instituciones conozcan estos alcances. Así como algunas otras recomendaciones que ha hecho la Defensoría, particularmente una que vamos a hablarles hoy, es nuestra participación en hostigamiento sexual y también en violencia obstétrica. En la Defensoría de los habitantes invitan a la población para que presenten las solicitudes de intervención cuando sus derechos son afectados. Atendemos todas las denuncias y quejas que presentan las mujeres en relación con violación a derechos a las que se han visto sometidas, ya sea porque la Administración Pública en cualquiera de sus instituciones ha violentado algún derecho. Y pues se atienden denuncias de distinto tipo que tienen que ver con, por ejemplo, las pensiones alimenticias, temas de salud, temas de privada de libertad. Vemos violencia doméstica y vemos prácticamente todas aquellas situaciones en las que se pongan en riesgo los derechos de las mujeres. Para este día se contó con la participación de la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, quien habló sobre los derechos humanos.